Hola amigos del canal que estés subido a este video, hoy por fin es la continuación de la presentación de Alexis Belzé Ternoz ¿Por qué? Porque estamos celebrando el día de su origen en este mundo oscuro, desgraciado, asqueroso, manchado y cagado de mierda Nacido en un hospital de Ecuador el 6 de mayo de 1999, ternoso y cumple 21 años por lo cual ha tenido una gran y larga vida amando la música de Linkin Park, el cancerbero, la marihuana, el pollo la coca cola, la depresión, la ira y le deseo el mejor de los éxitos si no es que llegan ellos antes de tiempo Pero no nos enfocaremos en esa parte sino en lo más importante, su paso por el sitio web más visto de todos los tiempos que no es en Google ni en NoPort, así es, YouTube Y para hacer lo más interesante resumiremos su historia por capítulos y poniendo niveles de poder los cuales son los suscriptores con el paso de los años Me llamo Alexis Ternoz Bueno este es un video tutorial donde les enseñaría El 13 de septiembre del 2013 un joven Ternoz decidió agarrar su laptop para hacer un video tutorial de cómo descargar el Slender Tobis y Hamachi ya que él sentía de que muchas otras personas y o jugadores como él querían usar el juego ya sea para subirlo a YouTube y sorprendentemente el video sí tuvo un efecto decente por parte de los usuarios que lo visitaron tanto que optó por hacer videos de cómo hacer para que dos jugadores estén usando el juego online descargar Bomberman 1, 2, 3, 4 y 5 y cómo crear un canal en YouTube con la misma cuenta video que por cierto me sirvió de mucha ayuda aunque también hizo videos con Ocuendo que ahora no están disponibles como su primera experiencia paranormal o el creepypasta del experimento del sueño ruso pero lastimosamente sus videos se frenaron ya que a finales de ese año su herramienta esencial o sea su laptop dejó de funcionar lo que lo mantuvo alejado de su canal por 3 años y medio dejando a su público formado de 300 suscriptores esperando y una nota personal es que en el año 2014 lo llegué a conocer en persona aunque claro que en ese momento no sabía ni quién ch***a era pero me llegó a caer bien el 3 de abril del año 2017 Ternozje cursaba el inicio del último año de colegio o sea tercero de bachillerato pero decidió dar un paso increíble volvió a hacer videos y esta vez presentando su cara y personalidad ya saben lo que le gusta, disgusta, donde vive, que le excita la comida obviamente, usando nomás la cámara de su teléfono celular aunque un poco chafa la marca de agua del programa que lo tuvo que acompañar por un largo tiempo pero fue un soplo de aire fresco para su contenido contando sus experiencias con los tatuajes, la expansión de... de las orejas, los choros y la policía la vez que lo quisieron agastar, etc. cosas normales ganando así 100 suscriptores más y la atención de muchas suscriptoras pero lo mejor estaba por venir en el mes de mayo Ternoz decidió dejar en alguno que otro video la soledad para grabar en conjunto con sus idiotas digo amigos y compañeros de curso ¿por qué? ¿por qué? son preguntas que no obtendrán respuesta, ¿está claro? ok no, la verdad es que pareció muy divertida la idea de hacer vetos ya sean bromas telefónicas ¿quieren? ¿es un movistar? ¿sí? ¿qué hago con el cuerpo? ¿el cuerpo? comercial 3 hijo este más y qué vacances tomar batidos asquerosos vomitar comer ají y la kriptonita de Eternos el huevo sin contar uno que otro viaje de locura desde drogarse con Helio hasta tocarle las nalgas a un anciano sin duda éramos felices pero no olvidemos a los compañeros que han participado en esta aventura y ellos son Lucho Portuano el Kevolas el Don Bergas el Izquierdista el Chino el Melenas Steven León sí, no hay chiste porque es León ya es todo un personaje prácticamente Pennywise no se llama Julio su servilleta Sejón y con la participación especial del Basile de Eternos y sin duda gracias a todas esas ridículas ese número llegó a 630 suscriptores hasta que llegó el día de la graduación aquí vienen los dibujos de la gente que dibuja con la finalización del colegio los resultados de las pruebas del Servachir la partida de tal vez el mejor personaje que ha pasado por el canal la creatividad de Eternos se ha ido apagando poco a poco con el tiempo además de que en este punto yo era el que editaba los vídeos pero ojo de que lo hice voluntariamente hasta que el 12 de mayo del 2019 hizo su último vídeo siendo sus últimas palabras en la descripción y más encima que ni siquiera hizo una despedida dando así por finalizado su travesía en este mundo llamado YouTube con el nombre de Belsé y con 680 suscriptores en su poder sé que no suelo ser emocional y me cuesta hacerlo pero desde el fondo de mi corazón no gay que si algún día te llegaras a morir nosotros nos sentiríamos honrados de que quisieras que tu funeral sea así porque después de todo la vida es una comedia, ¿no? pero ya, en serio feliz cumpleaños, amigo feliz cumpleaños, papi pasala bien tu día, papi te quiero pos hey, bro te quería decir un feliz cumpleaños que la pases bien y que sepas que te quiero mucho, bro que tú sabes que eres especial para mí y que disfrutes de ese día y que algún día nos veremos que ya son 22 años, creo 21 no me acuerdo pero bueno te deseo un feliz cumpleaños que la pases bien y que sepas que te quiero mucho, bro disfruta de tu día feliz cumpleaños insecto animal te deseo un feliz cumpleaños Alexis Ternos mamá verga papi 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 feliz cumpleaños papi sabes que pensabas que tu cumpleaños hoy día no pero el día es el de carico y ya pues disculpaño papi te me cuidas bueno este año es para para mi panita Alexis que todavía no la cagas por eso cuidado la andas cagando por ahí todavía no la cagas por eso un abrazo bien fuerte y besos en el cuello muchachos confirmen para pegar a esa hierba la pases super feliz cumpleaños Ternos feliz cumpleaños ternero feliz cumpleaños ternos de parte de todo el grupo pilas de parte de la